La era Pokémon puedo escuchar Pokémon 926. Disco de Chispa Flash A del cuerpo de Greninja brillaba y mucha agua fluía sobre su cuerpo. Extendió su mano izquierda y una delgada hoja de agua apareció en la mano de Greninja. En el cuerpo de Greninja, en realidad hay un dragón formado por el agua que fluye. Rugido. Silvalli no pudo soportarlo más, abrió la boca con una sonrisa. Una gran pala de viento salió de la boca de Silvalli. La pala de viento desapareció repentinamente. Este Silvalli es muy poderoso, puede controlar el poder de 14 vientos. Mewtwo exclamó desde un lado. Supongo que este Silvalli también debería poder manipular el poder de la lluvia, las nupes y los truenos. Tormenta, trueno y nupes son Pokémon poderosos de tipo dragón, es decir, el poder que Pokémon como Dragonite pueden manipular. Silvalli, que sólo ha activado el 10% de su habilidad, tiene una habilidad magnífica para controlar el viento. Entonces qué poderoso será Silvalli con el 100% de habilidad activada. Este punto, Mewtwo es inimaginable. Silvalli manipula una gran cantidad de palas de viento, que se esconden directamente en el aire y desaparecen. Greninja sostuvo el cuchillo de agua en su mano y lo recogió directamente del suelo. Una pala de viento transparente está dividida en dos. Greninja luego saltó por el suelo a una velocidad vertiginosa. De vez en cuando, algunas palas de viento invisibles se rompen. Finalmente, sacó la lengua hacia adelante y la espada de lengua formada golpeó directamente la cara de Silvalli, quien quería atacar en secreto. Silvalli fue la amiga por la lengua resbaladiza y se cayó en parálisis. Condición del concurso. Enormes arcos de color azafrán emergieron del cuerpo de Silvalli. Sólo pudo ver cómo los movimientos de Silvalli se volvían mucho más lentos. HMPH, parece que sólo puedo usar otros medios. Silvalli, cógelo. J. Flynn lanzó un CD en color azafrán. Silvalli se metió la boca en la boca y se la tragó de inmediato. Silvalli, usa Thunderbolt. Hubo un estallido de trueno en su cuerpo y el arco eléctrico de color azafrán se condensó en un relámpago irregular y se dirigió hacia Greninja. Greninja clava la espada de agua en el suelo y usa el camourflage para esconderse en el aire. El rayo cae directamente sobre la hoja de agua rompiendo directamente todo el suelo en pedazos. El poder es tan grande y el poder es tan feroz que es asombroso. Jaja, después de que mi Silvalli sea bendecida con un disco flash, su poder se vuelve aún mayor. Ahora libera el 50% de su capacidad. En ese momento, el tamaño del cuerpo de Silvalli volvió a aumentar y era como Raikou normal, emitiendo corriente de voltaje ultra alto por todo su cuerpo. Incluso Fen-Che en la plataforma opuesta podía sentir la ira de Silvalli en este momento. Jaja, mi Silvalli puede sentir donde está tu Greninja a través de la electricidad. Silvalli, ataca, usa Thunderbolt. 733 Todo el cuerpo de Silvalli estaba lleno de corrientes eléctricas, y estas corrientes eléctricas se condensaron juntas para formar una enorme bola de trueno. Esta bola de trueno, con una gran cantidad de corriente eléctrica parpadeando en su superficie, cayó desde una gran altura y explotó cuando aterrizó en un lugar determinado. El suelo de repente se convirtió en un mar de truenos. Innumerables serpientes doradas y plateadas bailaron salvajemente, y en ese momento, un Greninja mostró su figura. Jaja, ¿viste eso? Tu Greninja fue atacada por mi Silvalli y perdió la capacidad de luchar. Jota se rió. Pero la risa de Jota se cortó cuando el tobillo de Silvalli se congeló. ¿Cómo puede ser esto? Mi Silvalli estaba congelada en el suelo. Eso es porque mi Greninja se escondía bajo tierra en el momento en que tu Silvalli atacó. Debido al agua turbia, no se notó un gran agujero en el suelo. Tsk 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 Tsk, Jota, realmente fallaste. De hecho, olvidaste la intención original de la batalla. Había una sonrisa burlona en la comisura de la boca de Fenche. Tu. Jota de repente se enfureció. ¿Cómo puede un simple bloque de hielo detener a mi Silvalli? Rugió. Silvalli es el Pokémon más fuerte desarrollado por Immortal Lab, no puedo dejar que lo subestimes. Utilice un millón de voltios. Aunque sabía que este movimiento tendría un impacto irreversible en el cuerpo de Silvalli, no pensaba tanto en eso ahora. Región de O en Monte Chimenea. Un Salamence gigante merodea por el Monte Chimney. Tra que Elite estaba sobre la espalda de Salamence, sus ojos agudos escaneaban todo a su alrededor. El Monte Chimney emite mucho humo plateado y blanco durante todo el año. El equipo de Maba huyó aquí, ¿están buscando la ubicación de Groudon? Si se despierta de Groudon, será un desastre para la región de O en. Dijo Tra que Elite pensativamente. Ahora tengo que evitar que Groudon reviva y no puedo dejar que Lava encuentre a Groudon. En ese momento, sonó el comunicador de Tra que Elite. Steven. Tra que Elite hizo la llamada. Tra que Elite, descubrimos que el equipo Aqua estaba buscando a Kyogre en las aguas no lejos de Lillicove City. Sospecho que el reino secreto de otro mundo también está ahí. Monte Chimenea, te pido que lo vigiles temporalmente. Steven suplicó desde un lado. Conozco a Steven campeón. Tra que Elite asintió. Por favor, también evita que el equipo Aqua siga haciendo el mal y protege la paz de este mundo Pokémon. Alianza Pokémon. El Jefe del Cielo miró al Jefe del Ejército de Ludo que había vuelto a la normalidad. Afortunadamente, gracias a que envió a Fenche allí esta vez, tu Pokémon se salvó por completo. No esperaba que todos tus Pokémon fueran sacrificados, pero aún podrías ser rescatado intacto. El Jefe del Cielo le dijo al Jefe del Ejército de Ludo. Sí, no esperaba que el Pokémon, cuya alma fue sacrificada, pudiera salvarse. Por cierto, Kan Kion, ¿viniste a verme esta vez por algo? ¿Los monstruos están atacando la ciudad principal otra vez? Preguntó desconcertado el líder del Ejército Ludo. No sólo el problema de los monstruos, también necesitamos resolver el problema del subcomandante Liu. El Jefe del Cielo se frotó las sienes. Ha estado tan ocupado en los últimos días que no tiene tiempo para ocuparse a otras cosas. Jaja, hay momentos en los que a tu cielo le duele la cabeza. Dime, ¿qué necesitas que haga? De todos modos, resulta que estoy libre recientemente. Mi entrenador también fue rescatado por Feng Che, esta vez le pagaré su amabilidad, la de Lili. El Jefe del Ejército de los estuvo de acuerdo. ¿Nunca hemos encontrado el reino secreto de Kyogre, otro mundo? Recientemente recibí un aviso de que el equipo Aqua ha estado buscando el paradero de Kyogre en Lili Cove City. Pero la información específica que tengo sobre Kyogre, el Kyogre actual, no está allí. Sospecho que están buscando el paradero de Kyogre de otro mundo. Dijo solemnemente el líder del cielo. ¿Kyogre de otro mundo? Hay una posibilidad. El Jefe del Ejército Ludo inclinó la cabeza pensando por un momento. ¿Quieres decir que quieres que dispare? El Jefe del Ejército de Ludo miró hacia la cabeza del cielo. Sí, el campeón de la región de la lengua, Steven, se ha detenido. Espero que sigas el pasado y lo protejas para evitar problemas. Steven es una estrella en ascenso en la región de Owen y la esperanza futura de nuestra liga Pokémon. También tenemos una estrecha relación con el grupo Zboki. No quiero ningún accidente para él. Dijo el Jefe del Cielo de manera significativa. Actualmente, los 963 maestros de la Alianza Pokémon están siendo reprimidos en todo el mundo y no podrán regresar por el momento. Es solo que eres un poco libre, así que solo puedo preguntarte. El Jefe del Ejército Ludo suspiró. Bueno, originalmente quería descansar un rato, parece que nací para trabajar duro. El Jefe del Ejército Ludo salió. Greninja esquiva el ataque de Silvalli. Los truenos ennegrecieron el suelo del suelo. Cuando Silvalli estaba enojado, su poder de ataque todavía era muy fuerte, pero la habilidad de esquivar de Greninja lo esquivó directamente. Esta, de AK, Greninja parece ser capaz de predecir dónde atacará Silvalli. Piensa pensativamente. En ese caso, Silvalli, ingresa el formulario del 75%. Un trueno extremadamente fuerte surgió del cuerpo de Silvalli, y una gran cantidad de nupes y niebla flotaron sobre el cuerpo de Silvalli. Ahora miró agresivamente a Greninja. Inumerables nupes de tormenta se esparcieron por todos lados. Silvalli. Me duele, me duele, no puedo controlarme. Silvalli dejó escapar un gemido desgarrador y luego perdió el conocimiento. En este momento, Silvalli es sólo una herramienta de lucha desnuda. Silvalli, usa a Rachel. De repente, una gran cantidad de relámpagos surgió del cuerpo de Silvalli, y estos relámpagos irregulares se extendieron en todas direcciones como una hoja acilata. Sabiéndolo muy bien, el cuerpo de Silvalli tiene límites. Una vez que supere el 75%, Silvalli perderá la conciencia de sí mismo y sólo dependerá de los chips de IA para atacar. Después de alcanzar el 100%, el chip de IA corre el riesgo de romperse. Esa es la belleza de Silvalli. Es una lástima, he hecho grandes contribuciones y sólo obtuve este Silvalli. Si Fenuche no engañó demasiado a la gente, no quiero renunciar a este Silvalli. J se consoló hipócritamente. Pero todo vale la pena. Mientras Silvalli pueda derrotar al enemigo frente a mí, puedo ganar el cuerpo del oponente. En ese momento, cambiaré mi rostro y comenzaré una nueva vida. También puedo aprovechar esta oportunidad para ingresar a la Alianza General Pokémon. Pensando en esto, mostró una expresión ganadora. Después de que Silvalli libera el 75% de su energía, es equivalente a un fantasma humano andante. No importa cuán fuerte sea este Greninja, probablemente no haya experimentado la lucha contra Eudemons. Me reí en secreto en mi corazón. Jaja, Fenuche, esta persona frente a ti se ríe de ti y dice que tu Pokémon nunca ha experimentado una batalla con Eudemons. Meutuo se rió. Esto se debe a que nunca he revelado que tengo un fantasma frente a los demás. Fenuche sonrió con complicidad. Él no cree que un Silvalli pueda vencer a mi Greninja. El trueno se extendió mientras la nube y la niebla se extendían. A su alrededor parparean arcos de color azafrán. No importa qué ataque hizo Greninja contra Silvalli, fue directamente destrozado por la corriente eléctrica del cuerpo de Silvalli. La creciente corriente casi destrozó todo a su alrededor. Espera, Greninja, no te dejes llevar por la corriente. En ese momento, Greninja golpeó accidentalmente la mitad de su cuerpo con una corriente eléctrica e inmediatamente quedó entumecido. Condición del concurso. El arco envuelve el cuerpo de Greninja. En un instante, una gota de mil kiwite cayó del cuerpo de Greninja. Este es Lai Deu, quien liberó a Greninja de la condición de competencia de parálisis. Rápidamente saltó hacia atrás, evitando el bombardeo de la corriente eléctrica. Las explosiones sonaron una tras otra. En ese momento, la bestia Jim Banzán estaba completamente loca. Greninja, usa el vórtice. Un enorme vórtice surgió del cuerpo de Greninja. Este enorme vórtice actúa como escudo de Greninja. La corriente cayó en el vórtice, pero fue rebotada por la pared exterior del vórtice. Silvalli extendió sus garras llenas de electricidad y cortó el remolino. Un fuerte trueno explotó y el vórtice se rompió instantáneamente. Pero Greninja ya no estaba. Este Greninja definitivamente está en el campo, está escondido con camourflaje. No puedo evitar hablar. Silvalli, extiende la niebla tormentosa de tu cuerpo por todo el campo de juego. Me encuentras directamente donde está Greninja y luego conviertes a Greninja por completo en coca. J dijo con saña. El inexpresivo Silvalli se enciende. El aliento del trueno se desborda del cuerpo de Silvalli. En ese momento, el sistema de inteligencia artificial en el cuerpo de Silvalli estaba explotando. Ya no puede soportar la fuerza de Silvalli en este momento. Originalmente, el sistema de inteligencia artificial era más que suficiente para ejecutar un CD-Dragón, pero luego llegó al disco Spark por iniciativa propia. El funcionamiento del sistema de inteligencia artificial parecía estar estancado y, en este momento, una gran cantidad de fuerza de trueno se desbordaba. El sistema de IA se volvió completamente rojo. Silvalli derramó el poder del trueno de todo su cuerpo, y el poder vertiginoso llenó instantáneamente todo el campo de juego. Muy bien, Silvalli, bien hecho. Simplemente descubre dónde está Greninja y Greninja perderá. Por ciento y buscando flores cero no pude evitar cortar a Greninja en carbón. Fenche, quiero que sientas el dolor de ser cortado en pedazos y quemado con fuego. J. dijo con saña. El camourflaje de Greninja es capturado por Thunderfuck. También perdió la protección de camourflaje, y luego Greninja tomó fier. Muy bien, Silvalli, usa el millón de volquios. J. se rió con aire de suficiencia, sentía que Greninja estaba muerta y era absolutamente imposible regresar. Pero se sorprendió al descubrir que salía una gran cantidad de humo espeso del cuerpo de Silvalli. Vaya, el sistema de inteligencia artificial no funciona correctamente. Su corazón dio un vuelco y mostró una expresión que hacía reír más feo que llorar. Silvalli, no te rindas, da un último golpe, millón volt punto y Con el apoyo de J., el sistema de inteligencia artificial quedó completamente paralizado. Vi que el sistema de inteligencia artificial se convirtió en llamas interminables y Silvalli cayó en la condición del concurso de primavera debido a esto. El trueno originalmente disparado también se disitó. No, mi Silvalli. Mostró una expresión extremadamente triste y dolorosa. Hasta ahora, solo puedo reprimir mi dolor y llevar a Silvalli de regreso a la Pokéball. Tiene la intención de llevar a Silvalli de regreso al laboratorio de vida eterna para ver si puede salvar a Silvalli. Pensando en esto, J. le dio a Unji una mirada cruel. Unji le devolvió la mirada directamente. Ella también hizo una mueca y sacó la lengua. Un poco un poco. La relación entre ambos se rompió de inmediato. Maldita sea, si yo estuviera presidiendo la ceremonia en 017, me habría ido de aquí inmediatamente. Unji está un poco enojado ahora. Jaja, Feng Che, estas dos personas están empezando a desmoronarse. Él también soportará el dolor que se merece. Meutuo dijo con regocijo a un lado. En ese momento, J. de repente se agarró la garganta con tanta fuerza que no podía respirar. Estaba sintiendo el dolor de la asfixia. Podía sentir mis huesos vibrar bajo la presión. En ese momento, parecía estar bajo la presión del agua de decenas de miles de metros. La enorme presión lo dejó fuera de J. La sangre fluyó por los siete orificios de J. y cayó directamente al suelo. Pero el dios de la muerte Darkrai siempre ha mantenido la postura del castigo. El aire negro se enreda en el cuerpo de Darkrai, el dios de la muerte, y el alma de J. se condensa en su palma. Abuelo, este es el poder de apoderarse del alma que he dominado confiando en el inframundo. Mientras no se violen las reglas de este mundo, siempre puedo usar este poder. No me tengas miedo, benefactor. Ni siquiera te he pagado por el nacimiento seguro de mi hijo y la alta mirada de Lord Giratina. Los logros que tengo ahora son todos gracias a ti. Dijo el dios de la muerte Darkrai agradecido. Pasó mucho tiempo hasta que finalmente se recuperó, su cabello ya se había vuelto medio blanco. Incluso los ojos están ligeramente nublados. Miró a Darkrai con tristeza, con miedo en sus ojos. Tienes dos oportunidades más. Si pierdes, te quitaré el alma por completo. Muerte Darkrai advirtió a J. No perderé, ganaré nuevos, mis Pokémon son más fuertes entre sí. Sal, mi amor lo hará. J. lanzó una Pokéball, liberando a su Pokémon favorito. Sal, Silon, Naganadel es como un Pokémon gigante con forma de abeja y es increíblemente rápido. Incluso frente a Pokémon tipo Hada, puede contenerlo mediante su propio veneno. Este Naganadel es el Pokémon que encontré en traje de la Ultracueva. Después de sufrir la transformación de Laboratorio Inmortal, es el Pokémon más fuerte bajo mi mando. Fenche miró este cristal venenoso cuyo cuerpo entero estaba cubierto de rojo púrpura. Tiene una enorme cantidad de veneno púrpura que fluye por todas partes. Estos venenos exudan un aura extremadamente peligrosa. Sal, Cuervo de Acero. Esta vez Fenche envió al Cuervo de Acero, que pudo resistir el ataque efectivo de Naganadel. El Cuervo con armadura de acero bate sus alas y vuela libremente en el cielo. Efectivamente, enviaste un Pokémon tipo Acero. Dos, cero, jaja, lo acerté. En este caso, Naganadel, sirvamos. Jota sonrió con aire de suficiencia. Debido a que le falta la mayor parte de su alma, su percepción también ha disminuido mucho. Todos los Pokémon que envió antes desaparecieron. Todos estos Pokémon aterrizan en el jardín de la vida. Shaimin está haciendo todo lo posible para salvar a estos Pokémon mediante el poder de la gema de vida. Shirataki usó el poder de Yulon para controlar estos Pokémon, haciéndolos completamente de su propiedad. Excelente, hermano mayor, de esta manera puede ser ascendido directamente a Entrenador Campeón. También tenemos el poder de luchar. La suave voz de Bailin sonó desde un lado, y ella también participó plenamente en el tratamiento de estos Pokémon. Sí, Bailin, así también podemos vengarnos del laboratorio inmortal. Nunca olvidaremos el dolor que nos dejó el laboratorio de la inmortalidad. Los brazos de Shirataki están llenos de agujeros, y estos agujeros se pueden restaurar fácilmente con su constitución. Pero Shirataki considera estos agujeros como una creencia en la venganza, y sólo cuando complete la venganza del laboratorio inmortal, los eliminará. Laboratorio de vida eterna, el tiempo para que ajustemos cuentas contigo no es largo. Los ojos de Shirataki mostraban un odio amargo. Ad Naganadel se atacaba entre sí en lo alto del cielo con el cuervo de acero. Stellar Moret Crow manipuló la enorme pala de viento para atacar, y había una capa adicional de flujo de aire azul claro en la pala de viento. Este es otro intento del cuervo blindado de acero de utilizar el flujo de aire delta. Naganadel siguió escupiendo una gran cantidad de veneno. Estos venenos se están transformando en púas venenosas tan finas como el pelo de una vaca, mordiendo al cuervo blindado de acero. El pájaro espada sobre el cuervo con armadura de acero también está atacando. Estos pájaros espada se combinan en grupos y se colocan en varias poses. Las púas venenosas fueron aplastadas por los pájaros espada una tras otra. En Soaringin de Esquí, hay una niebla venenosa como Purple normal. Hablando de eso, la comida favorita de mi Naganadel es el Pokémon Pájaro Grande. Cada vez que pongo Pokémon como Vidyao y Onchicrow, Naganadel jugará como normal, y después de perseguir la comida, le arranca la cabeza con un mordisco. Ad la sensación de salpicaduras de sangre y calambres en el cuerpo es una especie de placer con solo pensarlo. Jota dijo cruelmente. Jaja, mi cuervo de acero está lleno de Oreburg, sabe a dolor de muelas. Fenche sonrió con desdén, ¿sólo un Naganadel quiere aplastar su cuervo con armadura de acero? Fue nada menos que un sueño. Y este Naganadel no es tan bueno como el suyo. Es sólo que no sé qué hay detrás. Como pociones especiales y cosas por el estilo, no creo que sea necesario que revele mis cartas ocultas demasiado rápido. Fenche habló con Meutuo. También pienso debe haber un respaldo, de lo contrario, ¿cómo podría estar tan tranquilo? Naganadel definitivamente aplastará al cuervo con armadura de acero. Meutuo sintió que su expresión era demasiado tranquila en ese momento. Ah, si no tuviera una carta de triunfo, definitivamente se sentiría culpable después de perder cuatro juegos seguidos. Muy bien, Stellar Moret Crow, primero mantén la salida así y luego escucha 940 desde mi mando en cualquier momento. Fenche utilizó directamente la telepatía en el cuervo blindado de acero. El cuervo de acero batió sus alas y esquivó el ataque de Naganadel en lo alto del aire. Pero la niebla violeta en el aire es cada vez más. Al final, la niebla púrpura se condensó en una nube púrpura y Naganadel liberó el veneno en su cuerpo sin dinero. Estos venenos extremadamente densos cayeron del cielo o al suelo como agua de lluvia. Convirtió directamente todo el campo de juego en un pantano venenoso. Fenche, bienvenido a mi lugar de veneno. Aquí, tu Pokémon sufrirá por mi veneno. Ja ja ja, el veneno de mi Naganadel tiene un olor corrosivo. Estos alientos corrosivos corroerán toda la armadura de acero del Stellar Mored Crow. Ja ja, sonrió con orgullo. Muy bien, Stell Crow, usa Tai Luind para viajar a través de la neblina púrpura. Fenche emitió una orden. El cuervo con armadura de acero exuda un flujo de aire Cian, y es debido a este flujo de aire que la velocidad del cuervo con armadura de acero se vuelve extraordinariamente rápida. Está constantemente viajando a través de la niebla púrpura. Incluso el pájaro espada que estaba a su lado no mostraba signos de haber sido corroído por la niebla púrpura. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el pájaro espada no muestra ningún signo de corrosión? Naganadel, ¿qué es esa capa de flujo de aire Cian? De repente, Jota se volvió menos tranquilo. Me asusté un poco cuando lo vi. ¿Hay algún misterio en estos sacos morados? Fenche sintió mucha curiosidad. La niebla púrpura es comparable al agua regia, es un tipo que puede corroer incluso el hierro ultrapuro. Pero Delta Airflow es inmune a todo tipo de daños. Esto es algo que Jota nunca esperó. Meutu adivinó lo que Jota estaba pensando. En ese caso, no debería haber ninguna carta oculta sobre él. Podría hacer que el cuervo venciera a Naganadel de inmediato. Fenche pensó por un momento, pero abandonó esta idea. Después de todo, Fenche descubrió que el orden de envío de Pokémon es de débil a fuerte, y este Naganadel aparece en el quinto lugar, que debe ser superior. Fenche puede adquirir mucha experiencia luchando, por lo que no tiene prisa por vencer a Naganadel. Ahora que tiene cuatro Pokémon que pueden seguir luchando, Fenche no cree que pueda vencer a sus otros Pokémon incluso si el cuervo de hierro falla. Cuervo blindado de acero, usa el cortador de aire. A del aircuter, tan delgado como el ala de una cigarra, bombardeó directamente la niebla púrpura. El purpleace fue instantáneamente dividido en varias áreas por el aircuter. En este momento, Naganadel de repente lanzó una onda de sonido rugiente, rompiendo directamente el cuchillo de aire. Los restos del aircuter cayeron desde gran altura y cayeron en el pantano venenoso, convirtiendo el pantano venenoso en pozos profundos. El gas venenoso sigue propagándose por todas partes. Entonces, Naganadel se vio obligado a caer desde una altura. Exuda un prestigio de dragón extremadamente poderoso. No hay otra manera, Naganadel, veamos qué tan poderoso eres realmente. El antiguo dragón venenoso desciende. Levantó las manos y gritó frenéticamente. En ese momento, la niebla venenosa de purple parecía tener conciencia propia. Envolvió el cuerpo de Naganadel y los dos enormes ojos rojos se abrieron lentamente. La niebla venenosa parece tener conciencia propia y está manipulando el cuerpo de Naganadel. Dijo Meutu o con cara seria. Este Naganadel es un Pokémon gemelo, pero uno de los Naganadel murió antes de nacer. Pero su conciencia siempre ha existido en el cuerpo de otro Naganadel. El dios de la muerte, Arkrai, le presentó a Fenche. Con los ojos de los muertos, puede detectar todo lo que le rodea. La niebla púrpura tiene conciencia de sí misma y aún no tiene ninguna piedad. Puede adoptar muchas formas a través de su veneno. Ese es el horror de este Naganadel. Meutu o explicó desde un lado. Todavía es difícil para Stellar Moret Crow lidiar con Naganadel. Stell Crow, manipulando la fuerza de las corrientes de aire, para asestar un fuerte golpe a Naganadel. Después de que Fenche terminó de hablar, el flujo de aire circundante formó una enorme pared de viento. Volaron en dirección a Naganadel. Estas paredes de viento expulsan el gas venenoso, tratando de reunir la niebla púrpura. En ese momento, una gran cantidad de sangre venenosa brotó del cuerpo de Naganadel. La sangre venenosa de Purple Red atravesó directamente la pared de viento circundante y el viento invisible fue corroído por la sangre venenosa. El veneno de este Naganadel es anormal, incluso este muro de viento invisible puede corroerse directamente. Después de que Fenche vio esta situación, también se sorprendió mucho. Si, no esperaba que el veneno de Naganadel fuera tan poderoso, hay una regla en el veneno de Naganadel. Entonces el veneno de Naganadel puede corroer el espacio y todos los líquidos con energía. La investigación del laboratorio inmortal es realmente poderosa, incluso se puede investigar Naganadel de este nivel. Naganadel. Dijo Chao007-men con emoción. Se dice que el laboratorio inmortal proviene de otro mundo, y la tecnología del otro mundo es más avanzada. Poder investigar este tipo de Pokémon no es suficiente. Lo que tenemos que hacer ahora es bloquear el ataque de Naganadel. Stellar Moret Crow, esquivando el ataque de Naganadel, buscando una oportunidad para luchar contra Naganadel. El Naganadel hecho de niebla venenosa abrió sus dientes y garras y siguió al otro Naganadel para lanzar Vitap. Los Naganadels en ambos extremos dejaron escapar un canto de dragón que hizo añicos el cielo, y el sonido del canto del dragón hizo que el gas venenoso en todo el pantano venenoso fuera más vigoroso. Después de que explotaron las innumerables burbujas, un humo venenoso que se volvió púrpura se esparció en el aire. Después de oler este humo venenoso, los Pokémon normales inmediatamente caían al suelo, de verdad, viendo la sangre sellar sus gargantas. Si no fuera porque Darkrai, el dios de la muerte, usó su poder a tiempo para proteger a Fen-Che, tal vez el cuerpo de Fen-Che también sería corroído por la niebla venenosa. Parece que Jota quiere morir conmigo. Fen-Che pensó con calma. Habiendo perdido la mayor parte de su alma, ya no tiene mucha razón. Ahora solo me odia para apoyar su ataque contra mí. Fen-Che juzgó. Supongo que su último Pokémon fue un fantasma, y probablemente sea ese tipo. Fen-Che pensó en secreto mientras se frotaba la barbilla. Stellar Morcrow, usa Hurricane para atacar. Stellar Morcrow, ve, aplaudió y apareció un Twister conectado al cielo. La enorme fuerza de succión que proviene del Twister está atrayendo al ahumado Naganadel hacia él. Después de un tiempo, este Twister se volvió púrpura. Está contaminado por Naganadel e innumerables smogs venenosos se difunden desde el Twister. Pero estas nieblas venenosas estaban protegidas por el flujo de aire del Delta en el Stellar Morcrow. El cuervo con armadura de acero volaba libremente en el aire y de vez en cuando emitía un gruñido graznido. Maldita sea, ¿cuál es el origen de esa capa de flujo de aire? En este momento, Jota ha perdido su razón original debido a la falta de alma. Su cuerpo quedó extremadamente demacrado y los cabellos blancos emergieron uno tras otro. Se siente como si un agujero en mi garganta fuera un fuelle. Normal. La garganta estaba muy incómoda, sentía como si hubiera algo normal en ella. Tan pronto como abrió la boca, escupió la sangre venenosa de Purple. De hecho, Jota inhaló la niebla venenosa de Naganadel. Dado que su cuerpo tiene una fuerte resistencia al tipo veneno, no tuvo mucho impacto en él. Meutuo dijo con regocijo a un lado. Debería serlo cuando su alma no haya sido capturada. Con su cuerpo original, puede compensar por completo la influencia de este veneno sobre sí mismo. Pero después de que Darkrai, el dios de la muerte, le quitara el alma, el veneno pudo afectarla. Fenuche juzgó. Es realmente una casa en ruinas que ha estado lloviendo toda la noche y un barco que ha sido golpeado por un viento en contra. Dijo Fenuche con emoción. Después de ver que no podía atacar durante mucho tiempo, Jota no pudo contenerse en absoluto. Decidió poner a Naganadel en su forma más fuerte. De esta forma, el poder de lucha de Naganadel es el más fuerte. Vi el Naganadel de la niebla venenosa púrpura directamente adherido al cuerpo de otro Naganadel. En ese momento, Naganadel se convirtió en un enorme dragón púrpura de dos cabezas. Tiene veneno púrpura fluyendo por todo su cuerpo. Esta es la forma de dragón de mi Naganadel. De esta forma, no importa cuáles sean las reglas, Naganadel se las tragará. Jota sonrió ferozmente. Usa nube venenosa. La nube venenosa de Purple se condensó en el aire. Los truenos y relámpagos de Purple y la lluvia de Purple cayeron del cielo. El rayo formado por el veneno condensado es extremadamente destructivo. Los pájaros espada que se habían entrelazado alrededor del cuervo blindado de acero fueron destruidos uno tras otro. El flujo de aire cían en sus cuerpos fue directamente aplastado por los violentos truenos y relámpagos, y la lluvia púrpura corrolló directamente a los pájaros espada. ¡Ja ja! ¿Viste eso? Esta es la forma más fuerte de mi Naganadel. Sin embargo, ¿por qué tu Stellar Mored Crow no tiene boletos de seda? El Stellar Mored Crow puede generar continuamente un flujo de aire delta, sin importar cuánto el flujo de aire delta sea destrozado por un rayo. Nunca se ve afectado por la lluvia ácida. La fuerte lluvia cayó del cielo, lo que afectó levemente la vista del cuervo con armadura de acero. En este momento, Stellar Mored Crow de repente descubrió que el dragón venenoso apareció frente a él. El dragón venenoso de dos cabezas abrió la boca directamente y escupió un aliento de dragón con un flujo de aire corrosivo. Dos enormes alientos de dragón atacaron directamente el cuerpo del cuervo blindado de acero. Stellar Mored Crow sólo sintió venir una fuerza enorme. Su cuerpo cayó hacia atrás involuntariamente. Parece que esta lluvia venenosa ha protegido muchos de los sentidos del cuervo con armadura de acero. De lo contrario, el cuervo blindado de acero no habría notado el acercamiento del dragón venenoso de dos cabezas. Stellar Mored Crow, no juegues, sólo controla gravity. El cuervo acorazado que estaba a punto de caer al suelo abrió los ojos de repente y agitó sus alas ferozmente hacia el suelo. De repente hubo una gran ráfaga de viento. Pidiendo flores, el veneno del pantano venenoso en el suelo salpicó por todas partes. El veneno cayó sobre el flujo de aire del delta y fue arrojado. Una fuerza magnética extremadamente fuerte surgió del cuervo con armadura de acero y una ola de gravedad se estrelló contra el cielo. Después de ser atacada por la onda de gravedad, la nube venenosa en el cielo cayó directamente del cielo. El dragón venenoso de dos cabezas sólo sintió que su cuerpo pesaba mucho. Cero. Cayeron del elevado en el cielo con garras y garras, y se estrellaron directamente contra el pantano. Afectado por la gravedad, el dragón venenoso de dos cabezas no puede condensarse en guía. Usa la bala del dragón. Dijo entre dientes. Fúndete en uno con el pantano venenoso. A medida que el pantano venenoso fue absorbido aún más por el dragón venenoso de dos cabezas. La presión hizo que el líquido del cuerpo de Viper se congelara en cristales de color púrpura. Inesperadamente, gravity realmente te permitió atravesar, el dragón venenoso de dos cabezas. Jota miró al dragón venenoso de dos cabezas más poderoso con sorpresa en su rostro. Las dos cabezas de dragón exudan un aura aterradora. Agitó sus alas de color púrpura y de ellas cayeron innumerables cristales. En este momento, no tenía miedo en absoluto del ataque del cuervo con armadura de acero. Batió sus alas y se generó una gran cantidad de viento violento en el suelo. Siento que este dragón de dos cabezas es aún más poderoso. Literalmente está pasando de gas a líquido y luego a sólido. Esta es la forma trifásica del Pokémon veneno. Resulta que los Pokémon sólidos son los más poderosos. Este dragón de dos cabezas abrió la boca y grunó. Un gas interminable brota de la boca del dragón de dos cabezas. Estos gases incluso corroyeron todo el campo de juego. Incluso el dominio de Darkrai, el dios de la muerte 407, fue levemente restringido por el dragón de dos cabezas. Fenche, realmente quiero agradecerte, si no fuera por ti, Minaganadel no se habría vuelto tan poderoso. Sonrió con orgullo. No me importa, porque mi Gankai tiene la fuerza suficiente para derrotarte. Steel Crow, usa la forma de huracán. Interminables ráfagas de viento brotaron del cuerpo de Steel Armored Crow de inmediato, y el enorme huracán envolvió directamente la corrosiva niebla venenosa que contenía. Estos huracanes parecen tener una capa de película transparente normal, que puede recoger la niebla venenosa emitida por Minaganadel. Minaganadel escupe una gran cantidad de Poison Barbe de su boca. Estas púas venenosas solidificadas atravesaron directamente la defensa del flujo de aire delta del cuervo revestido de acero y entraron en el cuerpo del cuervo revestido de acero. Estas púas venenosas son tan poderosas que ni siquiera el delta Airflow puede defenderse de los ataques. Meutu o Jadeo. Eso se debe a que estas púas venenosas pueden corroer el flujo del delta. Al igual que el virus invade las células normales, evita directamente la capacidad inmune de las células normales. Sin embargo, esto no tendrá ningún efecto en mi Steel Armored Crow entonces. Un cuervo de acero en forma de huracán está hecho de capas y capas de vendavales. Incluso después de romper la defensa del flujo de aire del delta, todavía hay fuertes vientos que pueden volar estas púas venenosas. Muy bien, parece que el flujo de aire delta no es una panacea. Entonces el cuervo blindado de acero mostró sus cuchillos afilados, y estos cuchillos se precipitaron hacia Naganadel desde todas las direcciones. Estallaron en un ataque suicida. El pájaro espada estalló una gran cantidad de púas cuando Tacle estaba sobre el cuerpo de Naganadel. Estos fragmentos abrieron directamente una grieta en la armadura venenosa de Naganadel. Con los siguientes tres ataques suicidas, SmackDown contra Naganadel. Naganadel gimió de dolor. En este momento, las afiladas garras agarraron directamente las alas de Naganadel, Naganadel escupió un flujo de aire corrosivo de su boca, pero estos flujos de aire no tuvieron ningún efecto en el cuervo con armadura de acero. Bajo las afiladas garras del cuervo blindado de acero, Naganadel fue directamente partido en dos mitades. Naganadel. Jota, que estaba complaciente, de repente se quedó paralizado. Nunca esperó que Naganadel perdiera así. Afortunadamente, la mitad del Naganadel desgarrado estaba condensada con energía venenosa, por lo que no tuvo mucho impacto en el Naganadel real. Mira, simplemente destroza a Naganadel y no podrá gritar. Mi cuervo blindado de hierro sigue siendo mucho más fuerte que Naganadel. Entonces, incluso si ataco a Naganadel en cero, tres, no seré yo quien pierda al final. Fenuche sonrió. Pero para Jota, fue realmente un rayo caído del cielo. Naganadel, en quien había puesto grandes esperanzas, perdió, y perdió muchísimo. No, no estoy de acuerdo, ¿por qué sucede esto? Miró hacia el cielo y gritó fuerte, pero nadie pudo responder la pregunta de Jota. Jota vio a Darkrai empuñando su guadaña. Esta vez, no sentí el más mínimo dolor, y algunos eran simplemente un agotamiento sin fin. Su figura se volvió muy delgada, como si toda su esencia hubiera sido tragada. Lo único que queda en el campo de juego es un caparazón. Este es el último partido y también el momento más crítico. Por favor envía tus propios Pokémon. En manos de Darkrai, el dios de la muerte, ya tiene cinco décimas partes del alma. En este momento, casi no hay lugar para cambiar la situación. A menos que su último Pokémon sea una bestia mítica, será difícil derrotar a Fenuche. Este es mi último Pokémon. Jota descubrió que la mano que sacó la Pokéball no podía controlarse. Le temblaban las manos y lanzó directamente una Pokéball. 14. A del Pokémon de esta Pokéball da miedo. Este es el rey de Ultraveas, Pokémon, Goods Lord. Goods Lord tiene una boca enorme y en su boca hay una cantidad asombrosa de comida, sin importar qué tipo de comida pueda llevarse a la boca para masticar. Tiene cuatro garras gigantes que ayudan a Goods Lord a realizar ataques poderosos. Los bordes de la boca de Goods Lord son irregulares y su mordida es particularmente acilada. También tiene varios pares de alas de murciélago en su cuerpo. Este Goods Lord está claramente modificado genéticamente. Este es el Pokémon más poderoso que obtuve en el Laboratorio de Inmortalidad. Este Pokémon tiene una habilidad devoradora muy poderosa. Puede devorar continuamente cualquier objeto para absorber el poder del objeto. Sentí que su cuerpo estaba tan débil que ni siquiera podía hablar. Sus ojos oscuros se volvieron nublados y apagados. Ultraveast, debemos pelear con Ultraveast, Sal, Zerahora. Fenuche lanzó una Pokéball, enviando a Zerahora. Este Black Zerahora es producto de la modificación genética de Fenuche, en la que se inyecta el gen de C-Cron. Después de crecer, sin importar su fuerza o velocidad, es varias veces mayor que la de Zerahora de normal. Oye, este Zerahora también ha sufrido una modificación genética. ¿Cuál es tu conexión con el Laboratorio Inmortal? Los ojos nublados y sin vida de J. de repente estallaron con una luz brillante. Este tipo de tecnología de modificación genética ha sido desarrollada durante mucho tiempo únicamente por el Laboratorio Inmortal. J. dijo con certeza. No necesariamente, hay personas más allá de las personas y hay un cielo más allá del cielo. Este Zerahora fue creado por mí usando tecnología genéticamente modificada. No culpes a los demás si tú mismo no eres lo suficientemente capaz. Fenuche sonrió con frialdad. Jaja, me enseñaron mucho. Campeón Fenuche, hasta donde yo sé, originalmente eras miembro de los Rockets. No sé si esta noticia causará conmoción a la Federación Pokémon después de que sea expuesta. Él sonrió, mostrando sus limpios dientes. ¿Quieres que 330 provoque mi relación con la Federación Pokémon? Dijo Fenuche a la ligera. Es una lástima, la Alianza Pokémon está completamente de mi lado. Logré cambiar el rumbo, salvar Magmarift y salvar a un gran hombre de la Alianza Pokémon. Confiando únicamente en estos créditos, de acuerdo con las reglas de la Federación Pokémon, sin importar los errores que cometa. Mientras no traicione a la humanidad, la Alianza Pokémon perdonará mis pecados. Así que es inútil para mí jugarte una mala pasada aquí. También podrías pensar en cómo sería que el mundo de los espíritus te quitara el alma por completo. H.M.P.H., chico de boca acilada. Gutslord, dale una lección a este tipo. Jota se volvió para mirar a Gutslord. Gutslord no parece escuchar órdenes en absoluto. Es un Pokémon tan único que si Jota sigue siendo fuerte, se llamará Gutslord. Gutslord era una orden que no se atrevía a resistir. Pero ahora se demora en su último aliento, como un anciano al borde de la muerte. Gutslord simplemente ignoró la orden de Jota. Maldita sea, ¿cómo te atreves a ignorar mi orden? Jota se enfureció. Desesperado, sólo pudo inyectar una parte de su poder de dragón en el cuerpo de Gutslord. ¡Ah, Gutslord! Muy bien, es el poder del dragón, esta vez puedo disfrutarlo. Después de un tiempo, el poder del dragón en su cuerpo se agotó. Gutslord abrió los ojos con sospecha. Gutslord. ¿Por qué el poder del dragón de este tipo es tan débil? Este tipo probablemente va a morir. Gutslord. No, tengo que encontrar rápidamente a alguien que tenga el poder de controlar al dragón. Gutslord, sé lo que estás pensando y sé lo que necesitas. Mientras puedas ganar este juego, te dedicaré Shirataki Matsuri. Jota respiró hondo y dijo con el rostro lívido. Los ojos de Gutslord miraron de arriba a abajo, y parecía que no debería pensar que no leo lo suficiente, por lo que pueden engañarme. Nunca romperé mi palabra. Tienes que creerme, ¿te has olvidado de los niños con el poder del dragón que te sacrifiqué antes? Adhob te recordó. Gutslord. Eres un viejo malo, eres muy malo, la última vez que sacrificaste a mi hijo, el poder para controlar el dragón que está dentro es extremadamente débil. Gutslord. Esas personas resultaron ser clones únicos. Ver que Gutslord se mostró indiferente. Jota de repente se puso ansioso. Sacó una enorme fruta de alma de dragón del anillo de almacenamiento. Gutslord, siempre que aceptes unirte a la batalla, esta dragón Sulfruit será tuya. Esta fruta del alma de dragón es aproximadamente del tamaño de una persona y exuda una fragancia clara. Bajo el estímulo de la fragancia, Gutslord salivaba. Lo rodeó como un cachorro, queriendo pedirle a Jota esta dragón Sulfruit. Si quieres esta fruta del alma de dragón, ayúdame a ganar este concurso. Adhob tengo una pequeña fruta de alma de dragón aquí y será tu recompensa por esta competencia. Sacando una fruta de alma de dragón del tamaño de la palma de la mano, la arrojó directamente a la boca de Gutslord. Los afilados dientes de Gutslord mordieron directamente la fruta del alma de dragón y el dulce jugo penetró en la boca de Gutslord en un instante. Es como si Zubajie comiera fruta de ginseng, sin siquiera cantar para saborearla, la tragó como una azufaifa. Siempre que seas obediente y me ayudes a ganar esta competencia, te daré la fruta del alma de dragón. Jota prometió, con amargura en su corazón. Li Li Ao Zao, encontró esta fruta del alma de dragón con gran dificultad. Originalmente, quería usarlo para mejorar su poder de dragón, pero resultó ser barato para Gutslord Chun. Gutslord inclinó la cabeza pensativo por un momento y ya sintió de acuerdo con la solicitud. Después de satisfacer las condiciones de Gutslord, Gutslord miró agresivamente a hacer ahora quien ya había preparado varios refuerzos. Tiene rayas azules en su cuerpo oscuro y sus grandes ojos penetrantes son extremadamente brillantes. Gutslord, usa dragón pulse. La voz sonó en el oído de Gutslord. Gutslord abrió sus garras y escupió dos dragón pulses de las garras. El dragón pulse con energía de tipo oscuro explotó directamente en dirección a Ceraora. Estos dos dragón pulses ya han bloqueado el espacio alrededor de Ceraora. ¡Bum, bum, bum! Una gran cantidad de humo negro apareció inmediatamente donde estaba Ceraora. Pero esta vez no estaba satisfecho, ni se reía a carcajadas, estaba mirando con cautela hacia donde había estado Ceraora. Cuando el humo negro se disitó, el lugar donde estaba Ceraora quedó repentinamente vacío, solo un enorme pozo profundo que exudaba humo blanco podía reflejar el poder de Gutslord Dragon pulse. Muy bien, Gutslord, bien hecho. Ante este Pokémon que no está bajo su control, 397 se centra principalmente en Apaciguar. Ceraora apareció junto a Gutslord y atacó directamente a Gutslord con un Tundershock. Un enorme relámpago se extiende sobre el cuerpo de Gutslord. Gutslord. Maldita sea, este maldito gato realmente sorprendió al rey hasta que su cuerpo quedó entumecido. Gutslord. Después de que me recupere, no te dejaré ir. Accidentalmente entró en la condición de competencia paralizada, Gutslord extendió sus garras temblorosas, agarró una roca gruesa y se la metió en la boca. Veda, a medida que la piedra cayó, la superficie de Gutslord se volvió más de color amarillo terroso. La electricidad también desapareció gradualmente en la piel de Gutslord. Este Gutslord es realmente capaz de poseer el atributo que posee la sustancia al devorarla. Afortunadamente, Gutslord solo está cubierto con una capa de armadura de tierra en la superficie de la piel, y Ceraora debería poder romper esta capa de armadura con Plasma Fizz. Mewtwo analizó desde un lado. Después de todo, este es el Pokémon más fuerte que cree Jota. ¿No acabas de ver que le estás rogando a este Pokémon que luche en voz baja? Si no tienes dos pinceles, puedes hablar así. La comisura de la boca de Fenuche revela una fría burla, un Pokémon está dispuesto a luchar por él solo mediante intimidación y señuelo, es concebible que el estado en la mente de Pokémon no sea muy bueno. Ceraora, usa puños de plasma en Gutslord. Fenuche chasqueó los dedos y le dijo a Ceraora. El cuerpo de Ceraora instantáneamente se convirtió en una corriente de luz negra. Su cuerpo se lanza por el campo de juego, liberando puños de plasma de sus manos. Un enorme puño de viento envolvió toda la arena y miles de puños de hierro de Black Gold bombardearon directamente el cuerpo de Gutslord. Gutslord se alejó para evitar ser bombardeado por los puños de plasma. Sus enormes pies rompieron todo el suelo en varios pedazos. Muy bien, Ceraora, tu fuerza es cada vez más fuerte. La armadura de Gutslord se cayó bajo el bombardeo de los puños de plasma. Gutslord. Me duele, me duele el cuerpo. Gutslord sintió un dolor intenso por las escamas de todo su cuerpo. Levantó sus patas y abofeteó fuerte a Ceraora. Ceraora apareció en otro lugar en un instante. El suelo fue inmediatamente atravesado por las garras de Gutslord. Una enorme onda de choque surgió a su alrededor. Pero la ágil Ceraora nos molestó. En cambio, aprovechó esta ola de aire para dejar a Gutslord muy lejos. Gutslord, usa Dark Pulse. Gutslord abrió las cuatro patas esta vez y también abrió su boca ensangrentada. Escupió cinco enormes pulsos oscuros directamente de su boca. Ceraora, no fuerces este movimiento, esquivas el ataque de Gutslord. Fenche sabía que si Ceraora tomaba este movimiento con fuerza, sufriría mucho daño. La mejor manera ahora es evitar estos trucos esquivando y luego esperar la oportunidad para hacer un movimiento. La pequeña isla donde se encuentra la secta Hintian. En la pequeña isla solo queda el sumo sacerdote Shaka, que preside una ceremonia importante. Quiere encontrar el paradero de Mamá, el monstruo que se eleva en el cielo. Elevándose en el cielo el poder del monstruo se debilita constantemente por razones desconocidas. En este momento, el cuerpo del monstruo que se eleva en el cielo es solo del tamaño de un Murkrow. Maldita sea, ¿por qué mi poder sigue desapareciendo? ¿Hay algún problema con mi cuerpo? El monstruo que se elevaba en el cielo estaba muy desconcertado. En este momento, solo puede confiar en el sumo sacerdote Shaka para encontrar su verdadero cuerpo. El sumo sacerdote Shaka también estaba maldiciendo en secreto en su corazón en ese momento. Hoy, ¿cómo decayó tanto el poder de este monstruo que se eleva en el cielo? Incluso yo me vi afectado por su atenuación y mi cara se volvió extremadamente envejecida. Si el poder del monstruo que se eleva en el cielo se debilita nuevamente, supongo que no tendré tanta suerte. Al menos estoy gravemente herido y muriendo. En otras palabras, acompañaré a Soarin en el cielo y los monstruos desaparecerán. No es que el sumo sacerdote Shaka no quisiera deshacerse del monstruo elevado en el cielo, pero la conexión entre el monstruo elevado en el cielo y él es realmente demasiado estrecha. Su alma está casi enredada con el monstruo elevándose en el cielo, una vez que el monstruo elevándose en el cielo desaparezca, él desaparecerá con él. El sumo sacerdote Shaka miró el brasero verde, apretó los dientes y goteó su propia sangre. Mientras la sangre fluía hacia el brasero, Mieji en la cuenca de Mie tenía tres metros de altura. Estas llamas constituyen un espejo, que indica la ubicación del cuerpo real del monstruo que se eleva en el cielo. De ninguna manera, el cuerpo real del monstruo elevándose en el cielo en realidad está ubicado en la montaña Tiankin. ¿No es ahí donde duerme O? El sumo sacerdote Shaka quedó atónito por un momento. Shaka, ¿has visto dónde está mi cuerpo real? Dijo el monstruo que se elevaba en el cielo con impaciencia. Pidiendo flores, cero. Está en la montaña Tiankin. Dijo el sumo sacerdote Shaka con una expresión extraña. ¿Montaña azul? Imposible, esto es absolutamente imposible, si estuviera en la montaña Tiankin, O habría devorado mi cuerpo hace mucho tiempo. Podría ser que tu hechizo haya caído, por lo que la posición medida es inexacta. O una vez robé el clon de O.O. en este mundo, por lo que los resultados calculados son diferentes. La voz del monstruo que se eleva en el cielo es extremadamente aguda y desagradable. El sumo sacerdote Shaka no pudo evitar taparse los oídos. Solo podemos investigar primero, el monstruo que se eleva en el cielo, antes de que recuperes tu fuerza, puedes actuar como un Murkrow. No expongas nuestras identidades, la gente de la alianza Pokémon ahora nos está persiguiendo. Para salvarte, sacrifiqué la enorme iglesia Jinktian, y ahora solo quedamos nosotros dos en toda la iglesia Jinktian. Dijo el sumo sacerdote Shaka oscamente. ¿Quién iba a saber que sacrificó a los miembros de la iglesia Jinktian al monstruo que se elevaba en el cielo, y terminó en ese destino? Elevándose en el cielo el poder del monstruo sigue disminuyendo y casi será incapaz de mantener su propia figura. Esto molestó mucho al sumo sacerdote Shaka. Shaka, no lo olvides, fuiste tú quien se arrodilló en el suelo y me suplicó que firmara el contrato contigo. Si rescindo el contrato en el acto, aún puedo encontrar un nuevo anfitrión. Pero directamente perderás la vida debido a las restricciones del contrato. Por favor, conozca bien su identidad, no sea tibio. Mientras pueda recuperar mi cuerpo, no te trataré mal. El monstruo elevándose en el cielo pareció ver la mente de la carta 533 de Shai y se conectó nuevamente. Ya veo, señor Dios del cielo, siempre seré tu creyente más fanático. El sumo sacerdote Shaka se arrodilló sobre una rodilla y dijo respetuosamente. Ciudad de Lilicobe. La gente del equipo Aqua está buscando el paradero del lugar secreto donde se encuentra Kyogre en otro mundo. Es extraño, obviamente sentí esta área de agua, ¿por qué no puedo encontrar el paradero de Kyogre? Dijo el monstruo marino desconcertado. También puede sentir claramente que su fuerza está disminuyendo rápidamente. El monstruo marino ni siquiera puede mantener su propia figura ahora. ¿Qué está pasando exactamente? Viendo que la verdad está frente a nosotros, pero los monstruos marinos aún no pueden encontrar el lugar secreto. Dios del océano, por favor no seas impaciente. He activado mis fuerzas y estoy buscando el lugar secreto. Creo que pronto habrá resultados. Archie dijo pacientemente. Parece que la gente del equipo Aqua todavía no ha encontrado la ubicación del reino secreto. El lugar secreto donde se encuentra Kyogre ni siquiera ha sido descubierto por la Federación Pokémon. Este reino secreto está escondido lo suficientemente profundo. Steven pensó en secreto. En ese momento, Steven estaba vestido como miembro del equipo Aqua y su cabello gris plateado estaba escondido debajo del turbante del equipo Aqua. Él está observando en secreto cada movimiento del equipo Aqua. Un grupo de personas de la Alianza Owen también ha tendido una emboscada. Mientras Steven da una orden, la gente de la Alianza Owen rodeará al equipo Aqua. Me pregunto qué pasó con Drake Elite en MT. Chimney. El equipo Lava no es un maestro fácil de tratar. Drake Elite está realizando la tarea solo. No sé si será peligroso. Ahí es donde juega a la Lava. Steven se acarició la barbilla y pensó en secreto. En el reino de Darkrai, el dios de la muerte. Zerahora y Gutslord eran inseparables. Gutslord continuó lanzando fuertes ataques, pero fue esquivado por Zerahora, las habilidades de tipo malvado y de tipo dragón se entrelazaron para atacar a Zerahora, pero fueron esquivadas por la velocidad de Zerahora. Ese es el poder de Zerahora. Fenche pensó en secreto. Es tan rápido que ni siquiera Gutslord puede golpear a Zerahora. Una sonrisa relajada apareció en la esquina de la boca de Fenche. Pero esquivar a ciegas también consumirá gran parte de la resistencia de Zerahora. Meutuo interrumpió de repente. Zerahora puede reponer continuamente su fuerza física mediante arcos libres. Mira todo el elevación en el cielo, ya hay muchas nubes de tormenta reunidas. Esa es la nube de tormenta reunida por Zerahora usando su talento especial 4-9. Bajo la bendición de este entorno electromagnético, Zerahora no sólo puede restaurar continuamente su fuerza física, sino también aumentar su velocidad. Fenche respondió la pregunta de Meutuo. Y Gutslord parece aún más gruñón. Eso es algo bueno para hacer ahora. Fenche sonrió. Cuanto más enojado esté Wanjie, más fácil será ingresar a la condición de competencia de Utraje. Ad Gutslord. Maldita sea, la velocidad de esquiva de este pequeño gato es muy rápida. Gutslord. Ni siquiera puedo golpear a este gatito. Después de que Zerahora esquivara fácilmente todos los ataques de Gutslord, una escama de dragón se levantó en silencio. Entró en la condición de concurso de indignación. El cuerpo de Gutslord de repente se expandió varias veces. Una gran cantidad de energía de dragón surgió de él. La energía del dragón se enredó, convirtiendo a este Gutslord negro en un color azafrán. Zerahora claramente sintió que su ataque era inútil para el enloquecido Gutslord. Sus orgullosos puños de plasma, tackle en las escamas de Gutslord, fueron rápidamente absorbidos por el cuerpo de Gutslord. Zerahora sintió débilmente una fuerza de succión proveniente del cuerpo de Gutslord. Ad es precisamente por la existencia de esta succión que la velocidad de aura se ralentiza significativamente. Muy bien, Gutslord, tu fuerza está creciendo. Traga todo lo que te rodea por completo. En todo el poder de tu cuerpo. Gritó. En ese momento, J. sintió que su fuerza física estaba desapareciendo muy rápidamente y, después de un tiempo, sintió que el mundo daba vueltas. J. levantó sus manos que parecían cortezas y se frotó las sienes vigorosamente. No, debo aguantar. Solo aferrándome hasta el final podré obtener la victoria final. Murmuró. Cuando Gutslord abrió lentamente la boca, Zerahora pudo sentir que la succión se hacía más fuerte. Gutslord está comiendo como loco, porque una gran cantidad de sustancias entran continuamente a la boca de Gutslord para su consumo. Ad su poder se vuelve aún más fuerte. Zerahora observó cómo el cuerpo de Gutslord crecía aún más. Ahora es un Pokémon Mega Dragón, todo su cuerpo está cubierto por roca y el aire negro fluye alrededor de Gutslord. ¿Fen Che, qué harás frente a un Gutslord tan grande? Meutuo le preguntó a Fen Che. No hagas nada, solo esquiva a hacer ahora y espera a que termine Gutslord Outrage. Originalmente, Gutslord consumía mucha energía para usar su propio cuerpo. Como resultado, después de que Gutslord se trague tantas rocas, su cuerpo se volverá extremadamente pesado. No hay mucha energía en la roca, lo que hace que Gutslord consuma más energía si quiere manipular un cuerpo tan grande. Gutslord, esto es un suicidio. Después de que termine la indignación, sus cuerpos explotarán uno tras otro, formando rocas dispersas y cayendo hacia abajo. Dijo Fen Che con calma. Yo también lo creo, los héroes ven lo mismo. Este Gutslord se está suicidando. 713 Si J. todavía fuera consciente de las sales aromáticas, nunca dejaría que Gutslord hiciera un truco. A medida que más roca entraba en la boca de Gutslord, Cerahora saltaba cada vez más rápido. Se desplaza directamente a través de la roca, evitando entrar en la boca de Gutslord. En ese momento, Gutslord lanzó un contraataque. Escupe grandes trozos de roca oscura y brillante directamente de la boca. Estas rocas brillaron con energía maligna y las rocas cayeron directamente del cielo. Pero Cerahora está esquivando con supervelocidad. Los arcos de color azafrán que lleva protegen a Cerahora de la succión de Gutslord. Gutslord escupió una bola de sombra de tierra de gran tamaño directamente de su boca. Después de ser atraída por la fuerza de succión, la bola de sombra también es inestable en su conjunto, distorsionada y retorcida. Luego hubo un fuerte ruido y la bola de sombra se explotó instantáneamente. La onda expansiva de la explosión bombardeó el suelo sin interrupción. Cerahora corría por el suelo y se convirtió en una corriente de oro. Respiró hondo y agitó los puños contra la onda expansiva del impacto. Inumerables sombras de puños de color azafrán volaron hacia la onda expansiva. ¡Bam! 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 Cerahora saltó en medio de la explosión con gran agilidad. En este punto, la condición de competencia de Gutslord no es particularmente buena. Al ingresar a la condición de concurso de indignación, se consume mucha energía. Después de que se consumió la energía infinita, su cuerpo se volvió aún más delgado. Al mirar a Gutslord que estaba a punto de caer al suelo, Jota tuvo miedo. ¡No! Jota extendió su mano halcón hacia Gutslord. Vi a Gutslord reclinarse y de repente caer al suelo. En ese momento, las pupilas de Jota se contrajeron por un tiempo. Una punta de hoz afilada le atravesó el pecho. Con un movimiento de la hoz, el cuerpo de Jota de repente se convirtió en ceniza negra. Esto es autoinfligido. Después de que Feng Che vio como el último trozo de fuego del alma era tragado en el vientre del dios de la muerte Darkrai, toda la ceremonia terminó por completo. Gengong, después de que presida la ceremonia, regresaré al mundo de los espíritus. Aquí tengo algunas cosas que decirte. Primero, el mundo espiritual está experimentando cambios drásticos y una gran cantidad de Pokémon de tipo fantasma han huido. En segundo lugar, la autoridad de Giratina para controlar el mundo espiritual le está siendo quitada poco a poco. En tercer lugar, hay un cambio en la tumba del emperador. Una vez que el emperador en la tumba del emperador se recupere por completo, será el fin del mundo. Gengong, hay tantos recordatorios que puedo darte. Existe la posibilidad de que nos volvamos a encontrar. Darkrai, el dios de la muerte, se convirtió en innumerable sumo negro y desapareció. Después de que la ceremonia quedó completamente destrozada, Fen-Che apareció en el lugar original. Maldita sea, ese tipo realmente perdió. ¿No dijo que era muy bueno? No solo desperdicié tantos materiales preciosos, sino que tampoco me dieron el cadáver de Salamence a nivel de cabeza. Un-Gi convocó un enorme esqueleto de aerodactil y huyó en dirección circundante. Esta fortaleza ha sido completamente abandonada por ella. Pero en este momento, el sonido de Suarind en el cielo atravesó el cielo. Un rayo rosado, la lengua de red se convirtió en una lengua espada y corrió hacia un-Gi. Maldita sea, sabía que no era tan simple. El cuerpo de Su-Gi de repente se convirtió en innumerables fuegos de huesos azules, que se dispersaron en todas direcciones. La espada de la lengua voló hacia el cielo e incluso se llevó el esqueleto de aerodactil. Al final, estos fuegos de huesos se condensaron y se formaron a la salida de la cueva. Maldita sea, esta vez es realmente mala suerte. El esqueleto de mi aerodactil estaba realmente atrapado. Joder esa cosa de hacer trampa, dezao. Fen-Che, ¿verdad? Esta anciana Kiu ya lo ha recordado. Cuando obtenga ese tesoro, te quitaré mi aerodactil. Su-Gi apretó los dientes y dijo. Pero en el segundo siguiente, una voz que le puso los pelos de punta sonó en sus oídos. ¿En serio? Estoy deseando que llegue este día, pero parece que no puedes escapar. Antes de que Su-Gi cayera en la oscuridad, solo vio un dedo que sobresalía de la oscuridad. Un-Gi es un miembro de alto rango del satanismo y he obtenido mucha información útil de su memoria. El satanismo se ha infiltrado con mucha fuerza en la alianza general Pokémon, y un tercio de los líderes de la legión están hechizados por el satanismo. Actuarán como respuesta para destruir las fuerzas de defensa establecidas por la alianza Pokémon cuando el satanismo lance una ofensiva general. Y Su-Gi es su conector, y todavía hay una serie de listas en su memoria. Meutuo le dijo a Fen-Che después de escanear la memoria de Su-Gi. ¿No está el satanismo restringiendo a todas las personas de alto nivel? ¿Por qué todavía puedes recuperar el recuerdo de Su-Gi? Dijo Fen-Che de una manera muy desconcertada. Un-Gi es realmente un talento, porque no quería estar atada al satanismo, en secreto rompió las restricciones del satanismo. Es decir, rompió el núcleo 523 de la restricción, dejando solo un estante vacío para fingir. Debido a que el satanismo es muy tranquilizador para los de alto nivel, Su-Gi se saltó la inspección una y otra vez. En mi memoria de Un-Gi, todavía hay muchos bastiones del satanismo. Esta es la mejor manera de realizar actos meritorios. Meutuo le dijo a Fen-Che. Entonces es mejor para nosotros ponerle una marca a la chica del alma, dejar que la chica del alma se someta a nosotros y dejar que continúe sirviéndonos como una respuesta interna. Sugirió Meutuo. ¿No tienes miedo de que Un-Gi pueda romper la marca? Preguntó Fen-Che. No tengas miedo, solo la fuerza de la chica del alma que supera la mía puede romper la marca que establecí. Meutuo dijo con confianza. Muy bien, a continuación pasaré la información principal a la Alianza General Pokémon y se la entregaré al Jefe del Cielo para que tome una decisión. Fen-Che sonrió. Organizó la información que conocía en un documento detallado y se lo envió al Jefe del Cielo. Pero justo cuando Fen-Che quería descansar un rato, llegaron malas noticias de la región de Oyen. Archie finalmente encontró la ubicación del Sea Mystery Realm. Este misterio del mar está en la perla de Clamperl gigante. Después de que uno de los miembros del equipo Aqua abrió con avidez a Clamperl, la perla redonda de Pearl fue revelada al mundo. Ja ja ja, finalmente puedo sentir dónde está mi cuerpo real. No esperaba esconderme aquí, bien, bien. Bebf. El monstruo del océano dejó escapar una risa engreída. Al ver cómo un enorme vórtice tomaba forma lentamente, el barco de buceo del equipo Aqua se estrelló directamente contra este enorme vórtice. Steven y otros, que pretendían ser miembros del equipo Aqua, no tuvieron más remedio que enviar un mensaje al mundo exterior y siguieron el barco de buceo hasta el vórtice del ojo. En este momento, el líder del cielo está verificando la información secreta enviada por Fen-Che. Como se esperaba de Fen-Che, el satanismo se ha vuelto contra tantos líderes de alto nivel de la Federación Pokémon. La cabeza del cielo está profundamente cansada y siente que un cabello mueve todo su cuerpo. La Federación Pokémon ahora está bajo la lluvia y el viento. Parece que he estado en silencio durante tanto tiempo y algunas personas han olvidado mi cohesión. Había una mirada severa en los ojos del líder del cielo. Como entrenador de alto nivel y jefe de la Federación Pokémon. También cuenta con un grupo de élites que llevan a cabo misiones secretas. Parece que necesitamos descubrir en secreto si estos funcionarios de alto nivel se han refugiado en el satanismo. Toda la alianza Pokémon se ha podrido y ha perdido la pureza que estableció. El anillo de Lord Arceus ha desaparecido, necesitas encontrar este anillo para despertar al Arceus dormido. Dolor de cabeza. El jefe del cielo se frotó las sienes vigorosamente. Da da da. Una avalancha de voces sonó desde fuera de la puerta. Juli se apresuró a entrar. No está bien, cielo til de cabeza, algo pasó. El equipo Aqua ha encontrado la ubicación del mar misterioso y se han precipitado hacia el mar misterioso. El campeón Steven entró corriendo y ahora no podemos ponernos en contacto con el campeón Steven. ¿Deberíamos enviar un pequeño equipo para apoyar a Steven Champion? Juli sugirió al jefe del cielo. ¿Dónde tenemos todavía tanta gente ahora? El satanismo sigue haciendo pequeños movimientos y nuestro entrenador principal tiene que proteger el reino secreto nuevamente. Sin embargo, puedo enviar a Fenche al mar misterioso para encontrar a Steven. Creo que dos entrenadores campeones deberían poder resistir la ofensiva del equipo Aqua. El jefe del cielo dio un plan. Pero el equipo Aqua tiene una bestia en sus manos. Si algo sale mal, ¿cómo podemos explicarlo? Ese es el campeón de las dos regiones. Juli frunció el ceño y expuso su punto de vista al cielo. No importa, te olvidaste del Pokémon del líder del ejército del Udo. Fenche puede derrotar al Pokémon del líder del ejército del Udo y, naturalmente, puede derrotar a la bestia. No lo olvides, él es el grupo de personas seleccionadas por el propio Arceus. Creo en su capacidad. Dijo el jefe del cielo con decisión. En este momento, después de que Fenche resolvió Catleya y Shauntal, Gia de Tianchen le agradeció. Fenche, gracias a ti esta vez, de lo contrario Catleya no habría sido rescatada tan fácilmente del satanismo. No esperaba que el ama de llaves de mi familia Garter hubiera sido reemplazada hace mucho tiempo. Dijo Gia de Tianchen enojado. Ahora el satanismo está muy extendido y las personas de su familia deben ser examinadas cuidadosamente. Fenche está ocupado lidiando con varios documentos oficiales y tareas de la región de Teselia. En ese momento, sonó el comunicador de Fenche. Después de mirar el contenido del comunicador, sonrió impotente. Gia de Tianchen, ¿puedes manejar documentos oficiales? Preguntó Fenche de repente. Como próximo patriarca de la familia Garter, por supuesto que lo sé. Después de todo, no soy psíquico, así que aprendí a dirigir una familia desde muy joven. Muy bien, entonces por favor. Pidiendo flores, me iré a la región de Owen por un tiempo y tú y Catleya se encargarán de la región de Teselia. Ordenaré a los otros tres élites que te ayuden. El mayor problema ahora es no dejar que la región de Teselia se equivoque y no dejar que los satanistas se aprovechen de ello. Después de que Fenche terminó de hablar, confió directamente la ficha que representa al campeón a Gia de Tianchen. Desapareció directamente en su lugar con un teletransporte. Ah, esto. Gia de Tianchen quedó estupefacto. Sostenía en su mano la ficha que representaba al comandante supremo de la región de Teselia y tenía una fina capa de sudor en la frente. Catleya, no estoy soñando, ¿verdad? ¿Fenche realmente me pidió que administrara la región de Teselia? Dijo Gia de Tianchen estupefacto. No te equivocas, Fenche te permitió administrar la región de Teselia y nosotros te ayudamos. Ahora nos estamos centrando en prevenir ataques del satanismo, por lo que el manejo de los documentos oficiales sólo puede dejarse en sus manos. Lo que Gia de Tianchen no sabía era que sólo había una diferencia entre este tipo de cosas una vez y cero veces. Mientras lo obtenga una vez, nunca volverá a ocuparse de documentos oficiales. A partir de entonces, Gia de Tianchen se convirtió en un humilde trabajador migrante, Yu. El gigantesco psíquico de Fenche Asisdmeutu apareció en Esquí, un vasto océano. Wingull y Pelipe vuelan libremente por el cielo y de vez en cuando baten sus alas y se sumergen en el mar embravecido. Al rato, salieron del mar con un pez plateado en la boca. También hay sharpedos en el mar. Sus enormes aletas atraviesan el agua, mostrando sus músculos a los muchos Pokémon que lo rodean. Las 5 y 20. El mar misterioso está en este océano, y la información que Steven finalmente transmitió es encontrar una perla de Clamperl y abrir la puerta al mar misterioso. Fenche pensó en secreto mientras se frotaba la barbilla. Primero tengo que encontrar el clan Clamperl. Los ojos de Fenche instantáneamente se volvieron azules y estaba escaneando todo bajo el mar. Es capaz de detectar Pokémon acuáticos bajo el agua a través de sus propios ojos. Starmie se desliza libremente en el mar y varios chorros de agua escupen entre sus tentáculos morados. Con estas corrientes, Starmie también puede aturdir y tragar a Krabi. Las mejillas de Quillfish se hincharon mientras evadía a Sharpero. Lo encontré, encontré el clan Clamperl. Es solo que no hay ningún campeón Gorevis y un Tile por aquí. Es lógico que si la gente del equipo Aqua busca el mar misterioso en esta zona marítima, definitivamente se enfrentarán a Gorevis y un Tile. ¿Podría ser el poder divino de Kyogre el que controla a estos Pokémon? Fenche escaneó el pasado con sus ojos y vio a un Clamperl gigante aparecer en el grupo de Clamperl. Este Clamperl es muy viejo y los anillos de crecimiento de su caparazón dan vueltas y vueltas. En ese momento, Clamperl abrió la boca, revelando una gran perla gigante de siete colores. Ese es el reino misterioso del mar. Fenche de repente se dio cuenta de esto. De hecho, también sentí que el misterioso reino marino está adentro. Pero vi a los amenazadores un Tile y Gorevis acercándose, no te dejarán entrar en el misterio del mar. Hay tantos Pokémon de nivel campeón que parece que todos estos Pokémon están protegiendo el mar misterioso. Meutu obvió de un vistazo que estos Pokémon poseían el mismo poder que el reino misterioso del mar. Este debería ser el misterio del mar que dio origen a los Clamperl circundantes, permitiéndoles evolucionar a un Tile y Gorevis. Un Tile y Gorevis escupe en la pistola de agua de la boca. La densa pistola de agua bombardeó directamente hacia la posición de Fenche. Sal, Greninja, y usa el pulso de agua. Después de que Greninja emerge de la Poké Ball, se desliza rápidamente en el mar. Extendió la mano, la levantó y apareció una enorme bola en espiral. La bola en espiral se extiende en el mar formando un enorme remolino. Tanto un Tile como la pistola de agua de Gorevis quedaron atrapados en el vórtice. El sonido del remolino fue extremadamente fuerte, y Clamperl, que había sido afectado por el Astonish, se enterró en la arena y se escondió. Un Tile y Gorevis siguieron a la hormiga freidora normal, nadaron rápidamente en el agua y corrieron hacia la rana Koganinja 3, 4. Abrieron mucho la boca y usaron el colmillo de hielo. Por donde pasa, toda el agua del mar se congela hasta convertirse en hielo. Greninja extendió lentamente el shuriken de agua. Un arco plateado avanzó. La sangre de estos un Tiles y Gorevis de repente fluyó como una fuente. La sangre se extendió a los alrededores y no pasó mucho tiempo para que se atrajeran capas de sombras negras. Este es el Sharpedo en masa. El líder Sharpedo activó al atábico Sharpedo. Sus aletas afiladas son tan frías como las de Oreburg. Cuando el grupo de Clamperl, un Tile y Gorevis vieron venir a Sharpedo, se esconderon en la arena y desaparecieron. La tribu solo descartó el enorme Clamperl porque era demasiado grande e incómodo para moverlo. Pobre Clamperl, su gente lo dejará atrás. Kim Lu miró a este obstinado Clamperl, agitó su mano 14 y este enorme Clamperl entró directamente en el jardín de la vida. Como creador del jardín de la vida, siente que su pequeño mundo está en constante expansión. Déjame ir, el jardín de la vida de Shaimin se está expandiendo rápidamente y se está fusionando con el reino misterioso del mar. Meutu habló de repente. ¿Ah, esto afectará a Xie? Preguntó Fenche desconcertado. En lugar de tener algún efecto, tiene un gran beneficio para Shaimin, el jardín de la vida de Shaimin tiene tanta esencia de agua. Su poder se hará más fuerte. Realmente se convertirá en el dios creador de un mundo. Meutu dijo con envidia. Dios de la creación, este es el máximo poder de combate. En este espacio, Shaimin puede cambiarlo todo. Con la fusión de los dos mundos, el equipo Aqua en el mar misterioso de repente se sintió mal. El mar originalmente en calma de repente se volvió agitado. Elevándose en el cielo parece tener numerosas grietas normales. Los enormes rebolinos y olas casi destrozaron el barco de buceo del equipo Aqua. Basura, todo es basura. Hemos estado en el misterioso reino marino por un tiempo y todavía estamos a la deriva en el océano. No hay rastro de mi cuerpo real. El monstruo marino maldijo en voz alta. Dios del mar, por favor perdónanos. Archie estaba postrado en el suelo. Se estremeció y bajó la cabeza profundamente, sin atreverse a mirar directamente al furioso monstruo marino. En comparación con los monstruos terrestres, la atenuación de los monstruos marinos no es tan rápida como la de los monstruos terrestres. Puede absorber el vapor de agua del mundo para aumentar su poder divino, por lo que el monstruo oceánico también puede controlar al equipo Aqua. En este momento, en el mar lejano. En una cueva marina. Un enorme Kyogre negro abrió los ojos. Una runa de oro apareció en el cuerpo de Kyogre. Está atado con una gran cantidad de cadenas, y estas cadenas están reprimiendo a Kyogre, dejándolo inmóvil. Kyogre. ¿Cuándo terminarán estos miles de años de cautiverio? Kyogre. Puedo hacer cualquier cosa siempre que pueda liberarme de las cadenas. En ese momento, todo el fondo del mar comenzó a temblar. Las cadenas se sacudieron y emitieron un crujido. 583 en el fondo del mar en calma surgen corrientes subterráneas. De repente apareció una enorme grieta espacial. Estas grietas espaciales son como las hojas normales más afiladas, que cortan directamente el cuchillo indestructible en innumerables pedazos. Kyogre finalmente escapó. Nadó con entusiasmo de un lado a otro en el fondo del mar y luego se sumergió resueltamente en la grieta espacial. Diablo Kyogre puede sentir que hay un mundo completamente nuevo detrás del rift. Fenche estaba involucrado en el mar misterioso y de repente apareció en un lugar con mares agitados. Luego sacó el barco de buceo y se adentró en el fondo del mar. Efectivamente, en el fondo del mar, las olas no eran tan grandes. Pero un enorme vórtice se está extendiendo por todo el fondo del mar. Hay muchas grietas espaciales en el fondo del mar, y una gran cantidad de Pokémon del sistema de agua han estado involucrados en las grietas espaciales y han desaparecido. Fenche vio a un poderoso y arados, y todos mostraron expresiones de súplica frente a sus ojos, pero inmediatamente fueron absorbidos por el remolino y desaparecieron. Todo el reino del mar misterioso está al borde del colapso debido a la fusión de los dos mundos. Una gran cantidad de fragmentos espaciales serán absorbidos por el mundo completo del jardín de la vida y, por lo tanto, se convertirán en nutrientes para el jardín de la vida. No es fácil encontrar la ubicación del cuerpo real de Kyogre. Fenche frunció el ceño. Debemos encontrar al oscuro Kyogre antes de que el monstruo marino descubra su verdadera identidad. Entre tantos monstruos, los que más ofendimos fueron los monstruos del océano y los monstruos que se elevan en el cielo. Si una vez llegan al poder, no serán amigables con nosotros. Fenche condujo el barco de buceo, lanzó la máxima potencia y bombardeó hacia el fondo del mar. En ese momento, Steven, disfrazado de miembro del equipo Aqua, estaba pateando y pateando en el barco de buceo. Podía sentir todo el barco de buceo vibrando en la turbulencia del fondo marino. Toda la persona se siente mareada en el barco de buceo. Ahí, uno de repente, todo el cuerpo de Steven se puso mal y casi vomitó todo lo que comía. Los miembros del equipo Aqua que los rodeaban se acurrucaron y temblaron. Todo el barco de buceo rugió con fuerza. Rápido, sal conmigo, el barco de buceo ha entrado al agua, ahora el área ha quedado completamente cerrada. Sígueme a la cabina interior y usa habilidades de tipo hielo directamente en la posición por donde entra el agua. Era la única manera que se le ocurría al equipo Aqua. Está mal, jefe Archie, el buceo se ha quedado sin agua. Si no lo solucionamos, nos hundiremos en el abismo. Juan dijo con una cara lívida. Dios del mar, te ruego que uses tu poder divino para calmar esta tormenta. De lo contrario, todo nuestro equipo Aqua será enterrado bajo el mar, y eso también te ayudará a encontrar tu verdadero cuerpo. Archie le suplicó al monstruo marino. El monstruo marino también estaba muy enredado en ese momento. Su poder divino se está agotando, y si usa su poder divino para sofocar la tormenta, consumirá una gran cantidad de su poder divino. Pero si la tormenta no se calma, conducirá a la aniquilación del equipo Aqua que tanto ha trabajado para crear. Después de reflexionar durante mucho tiempo, el monstruo marino apretó los dientes y asintió. Usaré mi poder divino para ayudarte en este momento difícil, pero después de eso, depende de ti. Caeré en un sueño profundo, espero que puedas encontrar mi viejo cuerpo lo antes posible, de lo contrario siempre caeré en un sueño profundo. Después de que el monstruo marino terminó de hablar, cayó en un sueño profundo. Dios del mar. Dios del mar. Archie llamó suavemente un par de veces y, después de saber que el monstruo marino se había quedado dormido, inmediatamente cambió su rostro. Jaja, he sido servil durante tanto tiempo, mientras pueda someter al oscuro Kyogre, todo vale la pena. Así es, todo esto está diseñado deliberadamente por Archie, que es dinero, el propósito es hacer que el monstruo marino caiga en una piscina para dormir. Luego aprovechó esta oportunidad para someter al oscuro Kyogre, de modo que el monstruo marino se convirtió en un pato desarraigado. Mi barco de buceo ha sido mejorado durante mucho tiempo para poder soportar todo tipo de condiciones climáticas extremas. Juan, Di, Chao, actúen según el plan. Mientras podamos ganar a Diablo Kyogre, el nieto que hemos pretendido durante tanto tiempo será suficiente para pagarlo. Archie dijo con orgullo. Envía la orden de bajar, abre el dispositivo protector y explora dónde está el oscuro Kyogre. Envía este zafiro alza alojado por el dios del mar al instrumento de detección. Con el poder del mismo origen que Diablo Kyogre, creo que se debe buscar rápidamente el paradero de Diablo Kyogre. Archie se esforzó mucho en convencer al monstruo marino de que no tenía intenciones de hacerlo. Utilizando así al pasapir para encontrar la ubicación de Diablo Kyogre. Para este día, Archie desarrolló un dispositivo para detectar la ubicación del oscuro Kyogre. Al mismo tiempo, Archie también gastó enormes sumas de dinero en la investigación y el desarrollo de dispositivos de protección para embarcaciones de buceo especialmente diseñados para hacer frente a olas y remolinos. Muy bien, ordené abrir el dispositivo de protección. Si este barco de buceo continúa chocando, se estima que todo el 377 se desmoronará. La estabilidad del barco Teamacua Dibe es excelente, pero no puede soportar la influencia de una cantidad tan grande de remolinos en el barco Dibe. Izumi tomó el alpasapire de la mano de Archie con una bandeja en guantes. Incrustó el alpasapire en un instrumento inusualmente delicado. Después de que Juan tocó el teclado por un momento, el barco de buceo encendió su gran sistema de detección de sonar. El sistema es capaz de detectar la ubicación exacta de la presencia de Kyogre. Luego, la pantalla de la sala de control del barco de buceo se iluminó, mostrando diversas situaciones en el área marina circundante. Beth Juan, activa la energía y comienza a rastrear la ubicación específica donde existe el oscuro Kyogre. Mientras Kyogre haya estado activo, se pueden detectar rastros de él. Archie dijo triunfalmente. Según lo ordenado, comience a activar el dispositivo de refuerzo de energía. La delgada mano de Juan presionó directamente el botón del amplificador y apareció una onda de choque especial en el sistema de detección del sonar. Esta onda de choque puede rastrear la actividad de Diablo Kyogre. Líder, no hay señales de dar Kyogre por aquí por el momento. Dijo Juan con cara seria. Encienda el dispositivo de protección y explore toda la zona del mar. Dijo Archie en voz alta. Con el repentino levantamiento de una cubierta protectora de siete colores, la fuga de agua dentro del bote de buceo se detuvo repentinamente. Steven secretamente exhaló un suspiro de alivio, justo ahora casi deja que el monstruo dorado eléctrico Mega use Teleport para llevárselo. Afortunadamente, la fuga se detuvo. Jardín de la vida. Diablo Kyogre tropezó con el lago en el jardín de la vida. Se siente la abundante energía natural contenida en el lago. Diablo Kyogre de repente se quedó dormido. Se convirtió en un cristal de mar azul y se hundió hasta el fondo del lago. Debido a que los dos mundos se estaban fusionando, ni siquiera Shaimin notó la intrusión de la bestia. Solo se siente que todo el jardín de la vida comienza a crecer a una velocidad visible a simple vista. Los lagos crecieron aún más y los arroyos del bosque se convirtieron en ríos veloces. Fen Che conducía el barco de buceo y flotaba sin rumbo fijo. Debido a que el bote de buceo es extremadamente pequeño, solo el psíquico de Fen Che puede protegerlo. Meutuo, ¿cuándo crees que terminará este tipo de vida? En este oscuro mundo submarino. Fen Che bostezó, la corriente torrencial y el remolino no parecían tener nada que ver con él. Jaja, depende de ti. También puedes pedirme que use el psíquico para detectar dónde está el barco del Teamaquadive. Sin embargo, también creo que puedes descansar un poco, estás realmente agotado por las batallas de los últimos días. Aprendí algo muy interesante de la memoria de Sun Ji. Ese es el líder del satanismo y el director del laboratorio de vida eterna. Son la misma persona y Ji Ji descubrió este secreto por accidente. Meutuo le contó a Fen Che un secreto impactante. Es decir, aunque el satanismo y la investigación de la vida eterna presentan cosas separadas entre sí, en realidad están jugando en secreto. ¿Se están preparando para lanzar un ataque contra la Federación Pokémon? Fen Che se frotó las sienes. Frente a los dos gigantes del satanismo y el laboratorio inmortal, sintió un leve dolor de cabeza. Sigamos las órdenes de la Federación Pokémon. Después de todo, soy un entrenador campeón, no un entrenador maestro. Cuando el cielo cae, hay alguien alto que lo sostiene. Fen Che le dijo a Meutuo. Laboratorio inmortal, su sede está establecida en el remoto continente de Olé. Laboratorio central. Los ejecutivos de alto nivel de la Asociación de Investigación de la Vida Eterna están celebrando una reunión. Todos visten túnicas negras y hablan con voces sintetizadas electrónicamente. Es un tipo que es inútil. Tomó a Sulji para agarrar el cuerpo del campeón de la región de Teselia. No esperaba que perdiera a sí. Y aún se desconoce el paradero de Unji. El hombre de túnica negra sentado en el asiento principal es el director del laboratorio inmortal. Director, la actual Federación Pokémon nos está presionando mucho y ya ha destruido muchos de nuestros laboratorios en otras regiones. Incluso nuestros laboratorios escondidos en el reino secreto han sido destruidos. Parte de los resultados de nuestra investigación cayó en manos de la Federación Pokémon. El laboratorio se encuentra en una situación bastante mala en este momento. Si no nos levantamos y luchamos, la Federación Pokémon fácilmente nos puede tragar. Dijo preocupado uno de los hombres con túnica negra. No importa, planeo unir fuerzas con el satanismo para luchar contra la alianza Pokémon, y proporcionaremos Pokémon nuevos para los satanistas. Los satanistas nos darán un lugar de santuario. El propósito de nuestras dos organizaciones es resucitar la noble existencia en el Mausoleo del Emperador. Mientras pase un período de tiempo, cuando llegue el cometa definitivo, el Círculo de Resurrección en el Mausoleo del Emperador se activará por completo. Lo más importante en este momento es no permitir que la alianza general Pokémon note el movimiento de la tumba del Emperador. De lo contrario, detendrán desesperadamente la ceremonia de resurrección de ese adulto. Si ese señor no puede resucitar, entonces ya sabes lo que nos pasará. El director dejó escapar una risa siniestra, que puso a la gente espeluznante. Barco del equipo Aquadive. 0. Steven está investigando en secreto el corazón de Dive. Lanza una Pokéball, que libera de Veldum. Veldum, ayúdame a explorar dónde está la sala de control del submarino. Steven está ansioso por conocer el plan principal del equipo Aqua. Su intención es yo primero, capturar al Kyogre Oscuro. De lo contrario, el equipo Aqua libera de Diablo Kyogre de la Grieta. Eso sería una catástrofe para todos los Pokémon y humanos. No dejes que el equipo Aqua encuentre la misión Dark Kyogre Steven. Después de que Veldum dio vuelta sobre la cabeza de Steven, usó el teletransporte para salir de aquí. Quiero saber la ubicación específica de Dark Kyogre, para poder encontrar a Dark Kyogre en Mephurst. Steven murmuró 8. Para él, completar la tarea es muy importante, lo cual está relacionado con su estatus en la Federación Pokémon. Veldum utilizó directamente el teletransporte a una ubicación remota. Utiliza confusión para crear ilusiones que protegen a los humanos de su percepción. En ese momento, un grupo de miembros del equipo Aqua estaba patrullando el pasaje. Veldum lo siguió de cerca y lo siguió hasta la sala de control del dive. En el momento en que la puerta de la sala de control presionó 260 y se abrió. Usio de repente levantó la cabeza. Vislumbró a los jugadores del equipo Aqua. La marea se ve rara. ¿Fue solo mi ilusión? Siempre siento que algo me está siguiendo. Después de escanear varias veces con los ojos, Chao no encontró ningún problema, por lo que agitó las manos y les pidió que cambiaran rápidamente. Después de mirar toda la noche, también estaba un poco cansado. Entrecerró los ojos, luego encontró una posición cómoda y se sentó. Después de un rato, toda la sala de control estaba roncando ruidosamente. Después de ver que la marea se dormía, Veldum sacó una unidad Flash Us de su superespacio y la insertó junto a la computadora inactiva. Después de terminar todo esto, Veldum usó el teletransporte para desaparecer en el lugar antes de que Usio abriera los ojos. Veldum, buen trabajo. Steven se excusó diciendo que le dolía el estómago y fue directamente al baño. Sacó su microcomputadora y rompió directamente el firewall de todo el barco de buceo. Pronto, Steven rompió el cortafuegos del barco de buceo. Steven robó mucha información relevante. Cuanto más miraba, más feo se volvía su rostro. Resulta que el equipo Aqua hizo un plan para someter al oscuro Kyogre temprano en la mañana. Para ello gastaron enormes sumas de dinero para encontrar el dispositivo de detección de Park Kyogre. Este dispositivo de detección está fabricado por Devin. Steven acaba de comer coptis normal, sintiéndose extremadamente amargado. Inesperadamente, el equipo utilizado por el equipo Aqua para detectar los rastros de Kyogre fue fabricado por Devon. Steven no sabía si reír o llorar. ¿Quién hubiera pensado que una organización clandestina compraría un equipo en serio? Ahora que Steven sabía que el dispositivo de detección fue fabricado por Devon, comenzó a descifrar manualmente el firewall del dispositivo. Después obtuvo el gráfico completo del dispositivo. De repente arrojó un Pokémon. Veldum, usa teletransporte, en ese momento, una luz blanca brilló en el lugar donde se alojaba originalmente. Un ninjas que atraviesa la puerta del baño. Corta, deja escapar este ratoncito. Dirijo con cara de disgusto. Después de detectar una longitud de onda extraña hace un momento, supo que alguien en el barco de buceo se había colado. Cuando dejó que el ninjas que atacara, no esperaba que Steven escapara con un Veldum a través de la ventana de fuego. Sal, Shedinja, y sigue el rastro de ese intruso. Usa la sombra para acechar y tú me traerá la cabeza del intruso. Después de que Shedinja sale de la Pokéball, se dirige directamente a las sombras. En el segundo siguiente, apareció en uno, seis y apareció en un almacén. Campeonato Shedinja. No esperaba que el equipo Aqua se escondiera tan profundamente. Cuervo blindado de acero, Tian Chen, este Shedinja. Steven arrojó una cápsula y soltó el pequeño bote de buceo. Antes de que llegaran Archie y otros, dejó que Veldum usar a el teletransporte para aparecer en las oscuras y agitadas aguas del mar. Persiguiendo, persiguiendo a la gente hacia mí.